Bienvenidas todas a este escenario, a esta sesión. Leilani, vamos a empezar contigo. Gracias por estar aquí. Es un honor darte la bienvenida. Eres una referencia internacional en el movimiento global para tener una acción en la vivienda. Como reportera especial de la ONU de vivienda, has dedicado tu carrera para que la gente entienda que estamos hablando de que el acceso a la vivienda es un bien necesario, no un lujo. Así que, bueno, muchas gracias Leilani. Adelante. Un aplauso. Bueno, hay algún problema técnico, no pasa nada. Aplausos. Buenos días. Gracias por invitarme aquí. Es un gran placer estar aquí con gente a la que le importan las crisis sociales, que nos apremian y que entienden que la vivienda está en el centro de esta crisis social. No todos los encuentros políticos incluyen este tipo de debates, está claro. Me han pedido que diga un par de palabras acerca de qué es este derecho a la vivienda y por qué tendríamos que estar preocupados o por qué nos tendría que importar esto. Vamos a empezar explicando esto, por qué nos importa. Como ya se ha debatido en el panel antes, hay una crisis social en Europa y la vivienda está en el centro de esta crisis. Existe lo que yo llamaría una crisis de la vivienda en toda Europa y, de hecho, en todo el mundo. Y en el centro de todo ello nos encontramos con el problema de la asequibilidad o falta de asequibilidad de la vivienda. Nos encontramos ante un problema principal, clave. Un estudio mostró que en Europa el 50% de los hogares consideran que no van a poder pagar la renta, digamos el alquiler y el 28% de las personas en Europa piensan que no van a poder hacer frente a sus facturas. Y muchas veces este porcentaje alcanza hasta un 40% en algunos lugares. Los estudiantes intentan ir a la universidad y duermen en tiendas de campaña o los coches. También hubo una historia de Lisboa en la que hemos visto que hay muchos mendigos, muchos más que antes en toda Europa. Vemos que los actores financieros están explotando la vivienda, que extraen cada vez más y más dinero de las personas implicadas en el proceso. Luego también tenemos el cambio climático, la crisis que tiene que ver con también la vivienda. Así que si no tenemos una vivienda, experimentamos la crisis más que otras personas y al mismo tiempo la vivienda contribuye con la crisis climática como un contribuidor a los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, ¿qué significa este derecho a la vivienda? ¿Qué tiene que ver con esto? En primer lugar, me gustaría decir que el derecho a la vivienda es uno de los derechos fundamentales. Y en el mundo de los derechos humanos pensamos en dos derechos que son extremadamente fundamentales. En primer lugar, sería el derecho a la vivienda, porque existe una conexión íntima entre vida y, como hemos visto en el panel, dignidad. Y este es el derecho a la vivienda. Es el derecho más simple, es el derecho a vivir en paz, con seguridad y con dignidad. Eso es. Bueno, hay mucho más. La piedra angular del derecho a la vivienda es esta. Ahora, hay muchas viviendas. Esta es la base que requiere del derecho de optar a la vivienda. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de asequibilidad. Pero ¿cómo demostramos que algo es asequible? ¿Asequible es lo que los mercados pueden adquirir? No. En la ley de derechos humanos se trata de lo que el hogar puede adquirir, de lo que se puede permitir. Y sabemos que los hogares ahora no pueden abordar, hacer frente a las rentas, a las, disculpen, a los alquileres. Tiene que ver con el fundamento del derecho a la vivienda. A la gente no le tendría que dar miedo perder su vivienda porque no pueden hacer frente a las facturas. O no les tendría que preocupar que la unidad estuviera convertida por parte de un actor financiero. Y que cambiara el contrato. Vi también en España, en Madrid, que la gente está viviendo su vida, que la gente está pagando las facturas. Y parece que se van a demolir algunos edificios porque la gente prefiere estos contratos de corto plazo. Un control es necesario para disfrutar de este derecho. Estamos hablando de los costes energéticos, por ejemplo. Tenemos que ser capaces de encender la calefacción en nuestras casas o el aire acondicionado. Y la gente no puede hacerlo. Lo que me gustaría es que la gente en posiciones de gobernanza, los actores políticos también entendieran que el derecho a la vivienda es algo fundamental. Mucha gente cree que cuando me reúno con ellos les voy a decir bueno, no estás haciendo frente a estas obligaciones, no estás teniendo en cuenta esto y que les voy a echar la bronca. Pero no es así. Los derechos humanos, si se implementan, pueden hacer que nuestras ciudades y nuestras sociedades sean lugares mejores. Entonces, los derechos humanos promueven la igualdad, la inclusividad social, la paz. Por lo tanto, tenemos que utilizar los derechos humanos como este cuidado que significan. Tenemos que ofrecer herramientas. Los derechos humanos pueden ayudar a la hora de establecer ciertas prioridades. ¿Qué es lo que vamos a hacer que sean nuestra prioridad? Los derechos humanos nos ofrecen un abanico de prioridades y el derecho a la vivienda es central. Los derechos humanos son básicos. Nos dicen que tenemos que establecer objetivos y fechas. La Unión Europea ya lo hizo recientemente. Ya dijo que en el año 2030 estábamos hablando de un derecho, de un tiempo específico. Los derechos humanos también nos muestran cómo gastar nuestro dinero, cómo explicar lo que haremos con el dinero público. En el año 2030 existe este concepto de recursos disponibles y la región de Europa y cada estado miembro tiene que utilizar los recursos disponibles, los máximos, para que la gente pueda disfrutar del derecho humano, que es un derecho a la vivienda. Esto significa que cuando ofrecemos un beneficio impositivo o cualquier tipo de tregua impositiva a los actores privados tenemos que asegurarnos de que están ofreciéndonos un valor por dólares públicos. Esto es algo en lo que muchos gobiernos no piensan. No piensan si estamos recibiendo valor por mi dinero público. ¿Estoy promoviendo con este dinero los derechos humanos de las personas? Los derechos humanos requieren de una gobernanza y excelencia global. Los gobiernos tienen la obligación de abastecer a los ciudadanos con derechos humanos. Esto significa poner en marcha mecanismos judiciales, así como reconocer que la gente de toda Europa tiene mucho que decir acerca de lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Y encima, muchas veces, tienen la solución. Todo tiene que ver con asegurar una participación de las personas en todo el mundo, incluyendo aquellas personas que tienen menos poder y que incluso algunas veces tienen estas voces más bajas. Tenemos que asegurarnos de que les escuchamos, de que nos oyen. Esto es central en un abordaje en el que se tienen en cuenta los derechos humanos. No quiero entrar en debate. No quiero hablar acerca de las competencias de la Unión Europea en términos de vivienda. Hay muchas personas aquí que tienen mucha más capacidad para hablar de ello. Pero sí que me gustaría especificar que si entendemos la vivienda en su conjunto, entenderemos también que ya somos capaces y que estamos involucrados con el sector de la vivienda, ya sea nuestra competencia o no lo sea. Y lo digo porque hay tantos y tantos aspectos en el trabajo que hace la Unión Europea que son absolutamente algo interrelacionado con la vivienda que sería imposible decir que no estamos trabajando ya en vivienda. El pacto verde, la ola de renovación, si eso no se trata de vivienda, ¿qué es? Sabemos que millones, millones de viviendas en Europa tienen que mejorar y adaptarse para que puedan ir en línea con los objetivos climáticos. ¿Cómo va a ocurrir esto? ¿Y cómo ocurrirá de forma que asegure una inclusión social e igualdad si no prestamos atención a los derechos humanos y a la vivienda? Es muy fácil y ya estamos empezando a verlo. Vemos aquellos propietarios que utilizan esta necesidad de realizar un cambio para seguir los objetivos ecológicos como excusa para subir los precios. Así que si no tenemos en cuenta el derecho humano a esta seguridad, a asequibilidad de las viviendas, en ese caso el pacto verde fallará. Fallará porque no va a promover la inclusión social, no va a ofrecer seguridad y tampoco igualdad. Existen algunas herramientas financieras, decisiones que está realizando la Unión Europea, incluyendo el Banco Central Europeo, que tiene un impacto directo en la vivienda. Por ejemplo, establecer las tasas de interés. Cuando los bancos europeos establecen algunos intereses, esto invita a algunos actores que luego juegan con este precio de la vivienda como un lujo. Como lidiamos con la segurización y con la capitalización, como lidiamos con todo ello, tiene una implicación en cómo se explota la vivienda. Por lo tanto, en la organización en la que trabajo decimos, ¿qué es vivienda? Vivienda es clima, vivienda es finanza, finanzas, es inclusión social y es igualdad. Muchas gracias. Gracias Lelani, siempre es un placer oírte hablar y he tenido el placer también de trabajar contigo y escucharte también muchas veces, pero la verdad es que no me canso, veo mucha gente reconociendo y bueno, asintiendo a lo que dices. Y este es el poder de hablar de vivienda y del hecho de que tenemos una crisis de vivienda. Todo el mundo la reconoce porque todo el mundo sabe lo que significa. Todo el mundo, bueno, quiere tener una vivienda, eso está claro. Tenemos a otros oradores increíbles. En primer lugar, me gustaría darle la bienvenida a Ruth Owen, vice directora de FANTSA, una ONG que trabaja exclusivamente sin hogar. Y bueno, este es el problema principal del hogar, no tenerlo, del acceso a la vivienda. También tenemos a Valeria Raku, que forma parte del sindicato de inquilinos de Madrid y quiere transformar el sistema de viviendas a través de la acción colectiva. Y luego también tenemos a Marie Toussaint, miembra del Parlamento Europeo y ha estado trabajando en la comisión en diferentes delegaciones de Latinoamérica y Estados Unidos y está centrada siempre en los derechos humanos de la gente. Tenemos a algunas personas, a muchas personas, muchos temas diferentes. Hemos hablado de vivienda. Bueno, realmente Leilani ya ha hablado acerca de que toca muchos puntos. Pero bueno, hay diferentes narrativas que escuchamos constantemente. Como por ejemplo, bueno, la gente tendría que rentabilizar, ¿no? El hecho de tener una vivienda. Luego también los sin techo, siempre hemos tenido sin techo. ¿Por qué solucionarlo ahora? Y luego también la Unión Europea, pues no, no puede hacer nada relacionada con vivienda. Esto tiene que ver con los Estados miembros. Esta es su competencia. Hoy queremos abordar algunos de estos mitos relacionados con la vivienda y entrar un poco en profundidad. No podemos hacer mucho para asegurarnos que finalice esta crisis de vivienda. Una de las cosas que tenemos es esa herramienta. Vamos a poder ver un código QR, me parece. No sé dónde, si se va a proyectar. Y si entramos en este código QR, pues también podemos mencionar algunos. De los mitos que hemos escuchado largo y tendido. Y después de haber abordado todos estos mitos, hablaremos acerca de los mitos que hayáis escrito vosotros. Así que adelante, vamos a encontrar el mejor mito. Bueno, adelante. Tenemos mucha curiosidad por si opinan al respecto. Vamos a empezar con el trabajo que llevamos haciendo como verdes acerca de vivienda, vivienda, particularmente en mi grupo. Yo soy parte del equipo de reporteras de vivienda asequible. Se adoptó en 2021. Y aquí, bueno, nos encontramos con la pregunta de por qué hablas acerca de vivienda con respecto a la Unión Europea. Pues porque la Unión Europea no tiene competencia en este ámbito en particular. Vemos que aparecen varias cosas. Y eso es de donde fuimos. Y tengo que decir que, en realidad, Leilani fue una gran inspiración allí, porque ella es tan buena en explicar por qué la vivienda es un derecho humano. Esto es un derecho humano. Y esto es parte de lo que utilizamos en los informes. Y, bueno, ¿por qué creíamos que necesitábamos un informe acerca de vivienda? Bueno, porque hay informes relacionados con vivienda en toda Europa. Da igual a dónde vayamos. La gente está preocupada porque no puede pagar el alquiler, porque le van a desahuciar, porque no van a poder, pues, calentar sus hogares. Tenemos que cambiar las cosas mientras podamos. Tenemos que trabajar transversalmente. Y, por supuesto, no podemos decir desde la... Que, bueno, ahora es verdad que hay que construir una casa aquí, aquí o allá. Bueno, quizás esto no sería útil porque tenemos que entender cómo se congrega todo a nivel local, cómo se construye a nivel local. Bueno, por ejemplo, nos encontramos con algunos límites, algunas leyes en las que se preocupa que haya una distorsión de mercado en caso de que construyamos muchos hogares sociales. En las recomendaciones del semestre, la Comisión lleva recordando que los Países Bajos tendrían que, pues, estrechar esto de las viviendas sociales. Hay algunas reglas relacionadas con la Unión que llevan trabajando con esta aceleración del mercado y hemos estado observándolo en el estudio en el que hemos trabajado y que podrán encontrar a la entrada. También los precios de las hipotecas que han contribuido en los desahucios. Hemos visto también desahucios en España por la crisis. Y con este enfoque coordinado también pudimos encontrar un enfoque coordinado para conseguir una vivienda social y asequible. Vamos a trabajar de forma coordinada y combatir esto. También intentamos desmontar el mito de que no se podía hacer nada. También todo esto ha tenido sus consecuencias, todo lo que hemos hecho. Vemos qué ocurre en el 2023. Y el Parlamento estuvo de acuerdo con esta propuesta. De hecho, se debatió en el Parlamento. Y unos meses más tarde, todos los estados miembros y la comisión firmaron para acabar con este problema antes del 2030. Esto fue un paso de gigantes. Bueno, quizás no lo consigamos. Porque la situación es complicada, el coste de la vivienda es complicada. Pero lo bueno es que no estamos simplemente gestionando esta crisis. No estamos construyendo refugios, ¿verdad? Vamos a luchar por el acceso a la vivienda. Vamos a proponer soluciones para acabar con este problema. Y está funcionando. Otro sector que estamos gestionando regular es el sector del Airbnb, Booking.com. Alquileres de corto plazo, porque muchas viviendas se están convirtiendo en alquileres de corto plazo, lo cual contribuye al aumento del alquiler, al aumento, a la masificación del turismo. Los vecinos ya no se conocen entre ellos, lo cual es un problema importante. Y durante mucho tiempo Airbnb podía esconderse detrás de las leyes europeas y no querían compartir sus datos. Pero ahora que estoy trabajando en legislación nueva para Airbnb, quiero que estas empresas compartan sus datos para que las municipalidades tomen las riendas del control del mercado y sepan lo que está ocurriendo en los barrios. Y un último punto acerca del coste de la vivienda y de la crisis de la vivienda. La preocupación ha aumentado en los últimos años. Muchos estamos preocupados de que nos desahucien o de que nos corten el suministro energético. Y por ello debemos asegurarnos de que no se dé ningún desahucio. No hemos podido aprobar leyes al respecto a nivel europeo, pero sí estamos trabajando en ello. Y de hecho hemos prohibido que se le corte el suministro a las personas para que puedan seguir calentando sus casas. Bien, ¿qué nos espera? Bien, pues mucho trabajo. Y creo que es importante que podamos seguir trabajando en este sentido, ver qué iniciativas podemos implementar a nivel europeo. Y le voy a dar ahora la palabra a Ruth, porque es la experta en el acceso a la vivienda. Y bueno, yo creo que estarás de acuerdo con lo que hemos comentado, ¿verdad? Es decir, los sistechos lo son por un estilo de vida o lo que sea, pero bueno, no se puede hacer nada al respecto o a nivel europeo. Así que, ¿qué tienes que decirles a estas personas? Gracias, Kim. Gracias, Leilani. Y gracias a los verdes por organizar esta cumbre y por hacer que la vivienda sea parte del debate. Es un momento político crucial, ya lo hemos mencionado, y debemos asegurarnos de que el acceso a la vivienda es parte de este movimiento. Se me ha pedido que hable de ciertos mitos sobre el acceso a la vivienda. Y el primero de ellos es que no se puede hacer nada a nivel europeo para ayudar a las personas que no tienen vivienda. Bueno, yo creo que la legislación europea tiene un impacto muy importante sobre el acceso a la vivienda. Una de ellas se está negociando ahora mismo. Y es la directiva sobre eficiencia energética de los edificios, lo cual va a tener un impacto acerca del coste de la vivienda y los desahucios. Así que la Unión Europea ya está trabajando en este sector. ¿Alguna legislación también tiene impactos directos sobre las personas sin techo? ¿Las directivas sobre migración, por ejemplo? Una legislación que fomenta las personas sin techo. Esta cuestión forma parte de la agenda europea. De hecho, el comisario Schmidt ha puesto en marcha una iniciativa para combatir esta realidad de desamparo, de falta de hogar. De hecho, en el 2021, como ya mencionó Kim, las partes interesadas, la Comisión Europea, firmaron un acuerdo para acabar con la carencia de vivienda de aquí al 2030. Y ahora disponemos de más datos para entender la realidad de las personas sin techo. Y también estamos trabajando en financiación para luchar contra la carencia de vivienda. Es un trabajo que está en proceso, que está vigente, pero que nos puede ayudar. Porque esto se trata de una violación de los derechos humanos y es una oportunidad que debemos aprovechar. Y yo creo que la ciudadanía puede contar con nosotros para acabar con esta lacra de aquí al 2030. Vamos a intentar incluir que el acceso a la vivienda sea parte de las negociaciones del marco plurianual financiero. Otro mito que me gustaría abordar es uno que se me comenta muy a menudo y uno que me gustaría eliminar por completo. La idea de que los sin techo son una cuestión marginal. Una cuestión que no merece la atención de las políticas y los políticos. Bueno, se está violando los derechos humanos cuando hay personas que no tienen acceso a la vivienda. Se estima que una 900.000 personas toman en la calle en la Unión Europea. Lo cual representa al 1,7% de la población europea o la población de una ciudad como Valencia. Todas las noches. Aunque pueda parecer una proporción pequeña, se trata de una proporción inaceptable. Si se observa la definición de los sin techos, los datos de los que disponemos indican que el 4% de la población podrá estar en esta situación de no tener acceso a la vivienda a lo largo de la vida. En España, el Instituto Nacional de Estadística declaró que el porcentaje de personas sin techo se incrementó en un 20% en los últimos años. Y es totalmente inaceptable esperar que este problema se haga tan grande que ya sea casi imposible en abarcar. Y lo que también debemos parar de hacer es culpar a los sin techo por su propia situación. Bueno, una prueba de ello es pedirle a una herramienta de inteligencia artificial que genere la caricatura de una persona sin techo. Debemos de acabar con estos prejuicios. Otro mito es que no se puede solucionar esta situación porque sí que se puede. El acceso a la vivienda es parte de los derechos humanos y por lo tanto requiere acción directa y clara. Y de hecho se puede reducir esta proporción de personas que duerman en la calle y se puede eliminar estos números a través de sistemas de apoyo. De hecho, bueno, durante mucho tiempo Finlandia fue un ejemplo maravilloso, pero estamos viendo también como Austria y Dinamarca están reduciendo el número de personas que viven en la calle. Se trata de una tarea complicada. Muchos países no están cumpliendo con los objetivos y no van a poder eliminar, no van a poder reducir a estas personas que viven en la calle de aquí al 2030. Parte de ello se debe a la crisis de la guerra en Ucrania y lo que debemos cambiar también es que somos más eficaces a la hora de resolver el problema y no de prevenirlo. Es algo que tenemos que mejorar. Para ello debemos intentar influenciar más a los políticos, disponer de datos claros y el acabar con esta y desigualdad es una cuestión de derechos humanos. Debemos parar de perder el tiempo en debatir acerca de si es posible. Debemos actuar ya. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Qué interesante estos mitos acerca de las personas sin techo. Yo creo que lo que has comentado acerca de no solo tenemos que resolver la situación, tenemos que prevenirla. Y yo creo que esto es perfecto para al azar con Valeria. Gracias por estar aquí. Muchas personas creen que no tienen ningún derecho con respecto al casero. El casero decide si tienen casa o no. Así que enfrentarse al casero es algo que no deberíamos hacer. Esto puede ser un mito, ¿verdad? No molestar al casero o a la casera. Y el otro mito es que, bueno, invertir en vivienda es bueno porque si no se invirtiera en este sector no tendríamos vivienda, ¿verdad? Así que, por favor, me gustaría conocer tu opinión. Y de hecho tengo respuestas a otros mitos, pero no sé si puedo comentar o no. Sí, sí, claro que sí. Y bueno, creo que voy a centrarme primero en tus preguntas y luego quizás voy a abordar estos mitos. ¿Se puede invertir en vivienda? Bueno, esto no es algo nuevo, pero ¿a qué precio? La vivienda no tendría que ser una inversión. Porque esto va en contra de la esencia de un hogar, que es seguridad, confort. Nuestros barrios no son un mercado económico, son un espacio cultural. Y por eso debemos priorizar las viviendas para las personas. El problema con la vivienda es que, en lugar de verlo como un hogar, se ha convertido en un producto del capitalismo. Y eso desde, bueno, el desarrollo del neoliberalismo en los años 70. Así que la sociedad de hoy está orientada hacia un modelo que debemos eliminar sin rencor. Debemos eliminar este sistema. Y quiero ser muy clara. La crisis de la vivienda, la crisis de verdad, es que el dos tercios de la riqueza mundial está invirtiendo en vivienda. Sí, sí, lo he dicho correctamente, dos tercios. Estos grandes capitales tienen su dinero ahí. Y van a hacer todo lo que puedan para seguir obteniendo beneficio. Y esa es nuestra lucha. Debemos darle la vuelta a esta situación y hacer que la vivienda no sea un producto de inversión. Debemos de luchar contra la corrupción, la especulación. La vivienda, lo insisto, no puede ser una mercancía. Bien, ¿puedo continuar y quizás hablar de otro mito? Sí, bueno, los caseros también tienen problemas relacionados con el coste de la vida. Oh, pobres, ¿verdad? Bien, este es un mito recurrente, pero... Vemos qué nos dicen los datos. Los caseros, y bueno, tenemos datos de España, del Reino Unido, de Australia, de México, de Argentina, de los Estados Unidos... Los caseros son parte de los ricos de la sociedad porque han convertido la vivienda en un activo. De hecho, sus ingresos son tres veces más altos que la media. De hecho, en España, la mitad de la población está en peligro de pobreza por culpa de los alquileres. Y por lo tanto, sabemos que tenemos que hacer que los caseros tengan unos ingresos reducidos para que el resto de nosotros podamos tener una mejor vida. Y independientemente del contexto en el que nos encontremos, debemos redistribuir la riqueza y animar a los caseros a que inviertan en otros sectores, como la transición climática. No en enriquecerse a costa de la clase trabajadora. Y hablando de caseros y de caseras, debemos hablar de estas corporaciones de caseros y caseros. El capital está organizado a nivel internacional y, por lo tanto, movimientos antagonistas como los nuestros también tenemos que ser internacionales. Hemos organizado eventos a nivel internacional y hemos luchado contra corporaciones como Blackstent. Y recordemos que este fondo es un fondo privado que invierte fondos estadounidenses en otros países para explotar a los trabajadores. Por lo tanto, se trata de un bloque de explotación inmobiliaria y tenemos que luchar contra ello. Tenemos que contentarnos con actuar a nivel local. Debemos actuar a nivel internacional, hacer campaña contra estas instituciones. El capitalismo es global. Esta red de caseros es también global y, por lo tanto, nuestra acción tiene que ser global también, sin lugar a duda. Más aplausos, por favor, más aplausos. Bien, yo creo que los milenios y la generación Z están pensando constantemente en ahorrar para comprarse una vivienda, ¿verdad? Bien, vivimos en un mundo que está estancado. El coste de la vida está en auge. El alquiler es enorme. ¿Cómo podemos esperar que las personas tengan acceso a una vivienda digna cuando existe especulación y corrupción? Y no estamos hablando de tener acceso a un café o no. Estamos hablando del desequilibrio entre los ingresos y el alquiler. Da igual lo mucho que hayas estudiado. Hay una desvinculación enorme entre lo que se gana y el coste de la vida. La vivienda es un factor que contribuye al capitalismo y, de hecho, el precio del alquiler está completamente desasociado con la realidad. Los inquilinos pagan la mitad de su alquiler, la mitad de sus ingresos, perdón, en el alquiler. Y esto es la consecuencia de unas políticas corruptas. Estamos en un punto en el que una gran parte de la población nunca se podrá permitir comprar una casa y va a seguir dependiendo de un mercado privado que está dirigido por estas fuerzas capitalistas. La desigualdad social está en auge en España y no sabemos cómo lidiar con esta situación. Quizás podamos hablar de un último mito porque no sé si estoy fuera de tiempo o no. Uno de los mitos es que no podemos hacer nada contra estas grandes potencias. Bien. En este sentido, me apoya el sindicato de inquilinos, ¿verdad? Porque sí que tenemos poder, acción colectiva, apoyo, las comunidades, de gente trabajadora que tiene poder. Podemos cambiar políticas, pero solo si somos un movimiento organizado y unido. Cuando las instituciones públicas con sus políticas abusivas, fuerzas abusivas, sus sistemas perpetran esta desigualdad, ante eso debemos reforzar nuestro comité. Poco a poco debemos poner en marcha esta respuesta colectiva. A través de la desobediencia social también estamos cuestionando el modelo que, yo digo, debemos eliminar. Me refiero a dejar de pagar el alquiler, asociarnos con nuestros vecinos, boicotear congresos como el que acaba de tener lugar en Barcelona. Si la vivienda es un derecho y no un lujo, entendemos que tenemos el poder y hay que empezar en la base de la pirámide. Necesitamos movimientos con recursos, un movimiento sindical de inquilinos, global, organizado. De hecho, los caseros acumulan un capital enorme y están utilizando esos recursos para luchar contra nosotros. Así que nosotros tenemos que también buscar nuestros recursos para luchar. El acceso a la vivienda es un derecho humano y debemos estar unidos para luchar. Debemos trabajar con las organizaciones del sector terciario, con otros sindicatos, con colectivos feministas. Estamos todas en el mismo barco porque necesitamos cambiar políticas, sí, pero necesitamos una organización que haga que las instituciones riendan cuentas y hacer que este imaginario colectivo presione las instituciones. Una vivienda digna no solo es un techo y cuatro paredes, va mucho más allá. Es una responsabilidad colectiva, es una lucha que debemos poner en marcha. Y en ese sentido, yo os pido que os unáis a mí y a mi sindicato de inquilinos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sin lugar a duda, un grupo de personas puede cambiar el mundo, desde luego que sí. Pero bueno, también somos los malos de la película, ¿verdad? Porque somos verdes y hacemos que todo sea más caro porque queremos que todo sea sostenible y tal. Y la pobreza energética se debe a nosotros y no podemos hacer nada a nivel europeo. Así que, Magui, por favor, ¿este mito es cierto o no? Gracias. Y le doy las gracias a las demás ponentes de este panel. Siempre que hablo de pobreza energética, siempre hay mujeres luchadoras que luchan por el acceso a una vivienda digna. Y las mujeres españolas, os quiero decir que sois increíbles. Y debéis estar orgullosas de vuestro trabajo porque me sorprendéis constantemente. Tenemos este eslogan para el Pacto Verde, ¿verdad? El Pacto Verde no deja a nadie atrás. Esta fue la promesa de la Comisión. Vamos a proceder a esta transición ecológica sin dejar a nadie atrás. Pero, si observamos de dónde venimos al principio del mandato, hay 30 millones de personas en situación de pobreza energética en la Unión Europea. Según estos datos, vamos a llegar a los 80 millones de personas. Son datos que quizás estén por encima o por debajo de la red, son estimaciones. Pero, ¿se debe esto a la transición ecológica? Y, desde luego, que no. Se debe a la economía. Se debe al precio de los alquileres, a los alquileres turísticos. Se debe a la especulación. Porque se alquieren las viviendas sin pensar en cómo van a vivir las personas en ellas. Y estas cuestiones son las que debemos abordar cuando hablamos de crisis de acceso a la vivienda. Pero no se debe a la transición ecológica. El riesgo es que en esta transición hemos dejado a personas atrás. Y esto es algo que me causa tristeza. Es algo que debemos, que tenemos pendiente. De hecho, estamos trabajando en legislación al respecto. Sí, hemos tenido éxito, pero hemos dejado a gente detrás. Así que nosotros, como Verdes, hemos intentado que en cada texto legislativo se tenga en consideración la transición ecológica, una transición inclusiva. Tenemos varios textos sobre precariedad energética. Y bueno, como ejemplo, puedo mencionar algunos textos, tanto a nivel local. De hecho, tenemos un relator verde en el Parlamento. Y lo que queremos conseguir es que cuando los estados miembros presentan sus objetivos para disminuir las emisiones de los hogares, los estados miembros tienen que tener mucho cuidado de no dejar a nadie atrás, tienen que tener financiación para acompañar esta transición y asegurarse de que no se va a desahuciar a nadie. Y esta es una de las cuestiones por las que estamos trabajando y algo sobre lo que hemos tenido éxito, de hecho. Cuando observamos el mercado eléctrico de la UE, una de nuestras grandes batallas que ya se mencionó en textos legislativos sobre el gas, y yo creo que Sara estará de acuerdo conmigo, una de nuestras luchas es asegurarnos de que todos tenemos derecho a la energía, derecho a que no se nos desconecte de la red eléctrica o de gas. Tanto en invierno, cuando hace frío, como en verano, veranos que son más y más calurosos, debe ser un derecho de todo el año. Y hogares vulnerables tienen derecho al acceso a la energía, porque el acceso a la energía es una característica esencial de una vida digna para poder cocinar o para que los niños y las niñas hagan sus deberes. Sí, soy consciente de que hemos estado luchando al respecto, pero no ha sido fácil. Es, por alguna razón, difícil que los políticos europeos entiendan que pueden tener impacto a nivel local, ¿verdad? Cuando hablamos de derechos, y yo creo que todas sois aquí unas expertas, sí, el acceso a la vivienda es un derecho humano, pero esto no hace que todos tengamos un techo, ¿verdad? ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, muchísimas gracias por lo que hay aquí. Realmente una vivienda decente es un derecho, ya lo hemos dicho antes, me gustaría empujar un poco más porque hemos hablado acerca de ecofeminismo y lo que nos han dicho desde el ecofeminismo es que tendríamos que tener derecho a subsistir, por lo tanto, el derecho a la vivienda sería lo mínimo que podríamos pedir. Derecho a la vivienda. Todo el mundo tiene derecho. No se trata solamente de las paredes que tengamos, se trata también de tener un acceso a la energía, como hemos dicho antes. Se trata de un mínimo acceso al agua, a la comida, y esta es la sociedad, este es el modelo de la sociedad por el que queremos luchar. Tendría que haber derecho a subsistir para todo el mundo. Y este tendría que ser uno de los objetivos principalmente para los verdes y para todo el mundo, para que podamos respetar los derechos humanos, porque todos ellos están interconectados. Gracias. Y bueno, otro tema. Ya he hablado acerca de esto, ¿no? Pero existe una desconexión entre el derecho a la vivienda a nivel europeo y luego a nivel local, ¿no? Entonces hay como un cierto desajuste. ¿Qué dirías al respecto? Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Es muy, muy importante, es esencial. Somos los verdes en el Parlamento Europeo, pero hay verdes no en toda Europa, pero hay muchos verdes en ciudades, en países. Y desde el punto de vista de ellos y de los otros representantes, vemos que tenemos diferentes retos a la hora de abordar el derecho a la vivienda en estos lugares y solamente se puede lidiar con eso a nivel local o a nivel europeo, porque este es el lugar en el que actuar. Pero tiene que ver con la especulación y con estos grandes propietarios, ¿no? La Unión Europea puede ayudar a las ciudades a la hora de fundar estas viviendas sociales, a la hora de ofrecer financiación, y ahora mismo no es tan fácil. Tenemos una coalición desde 2019 y hubo un llamamiento a la acción en 2023. Se pidió a la Unión Europea que se asegurara de ayudar a las ciudades a trabajar por una vivienda más digna. Me gustaría subrayar el hecho de que aquí, como en todo el mundo, vemos estos movimientos de extrema derecha a nivel estatal, a nivel regional. Así que el problema tiene que ver con que la Unión Europea tiene que asegurarse de que los fondos, las regulaciones que adoptamos son interesantes. Uno de los problemas tiene que ver con que tenemos que actuar de forma diferente, quizás tenemos que entender qué van a hacer los estados, etc. Porque no es la situación con la cual nos estamos ententrando. La Unión Europea tendría que ayudar, pero también tendría que estar con las ciudades cuando quisieran actuar. En cualquier caso, lo que ganaremos será una colaboración entre los fondos locales y globales. Muchas gracias. Ahora quizás vamos a ver algunos de los mitos del público. ¿Hay algún otro mito sobre el que quieren que hablemos? No, micrófono no. Era para que escribieran en el QR. Necesidad de beneficio en el mercado de la vivienda. Bueno, aquí tenemos todas las opciones. Trabajo. Bueno, hemos cubierto algunos de los puntos aquí. Veo entusiasmo acerca del punto este que tiene que ver con los bancos. Ah, vale. Turismo masivo, que es bueno para la economía. Esto beneficia a las plataformas de las que estábamos hablando. Este es un mito bastante extendido. Bueno, Lelani creo que también quiere decir algo al respecto. Sí, trabajaremos en cooperación. Bueno, sí, yo creo que la forma en la que abordamos el turismo es el problema. Hemos llegado al punto en el que entendemos el turismo de forma específica como forma de participación, como un derecho. Para algunos de nosotros, pues este es el problema, ¿no? Nos hemos olvidado que la forma en la cual participamos y nos involucramos con el turismo tiene un efecto. Así que ya lo hemos mencionado antes. Plataformas como Airbnb, bueno, ¿qué están haciendo? Están sacando el sector de la vivienda del mercado y están alentando a que los caseros se beneficien y se beneficien más y más a través de la especulación. Y no, tenemos que cambiar la forma en la que abordamos el turismo. Encontrar formas en las cuales nos podamos involucrar con la comunidad local y no la destruyamos. Tiene que haber una legislación clara acerca de turismo y vivienda. Y esto va directamente al punto de casas para todo el mundo. Cuando hablamos de suficientes viviendas o no suficientes, es verdad que, bueno, necesitamos más casas para todo el mundo, ¿no? Pues no, hay muchas. En España hay 4 millones de casas vacías. Millones de casas que están en el mercado turismo también. Millones de casas que están en las manos de los mercados, de los bancos inversores, etc. Y de gente que se ha beneficiado de los problemas de la crisis. Quizás en ese momento podemos hablar de estos puntos primero antes de empezar a construir más, ¿no? Creo que lo que has dicho acerca de trabajar en estos alquileres más cortos, pues bueno, es verdad, no va a solucionar nada. Pero hay un estudio nuevo que habla acerca de los porcentajes, las áreas. Bueno, por ejemplo, habíamos visto 40-50% de las viviendas que actualmente se alquilan en periodos cortos de tiempo. Estamos ante un alquiler vacacional, básicamente. Y luego, por lo que respecta a los sin techo, estuve en un proyecto muy interesante en Lisboa. Y Lisboa sacó Airbnb del mercado. Y entonces ofrecieron estas casas, las compraron el Estado o las alquilaron para ofrecerlas a sin techo. Hay más respuestas que vienen, ¿no? Pero podemos bajar. Bueno, creo que hay más respuestas abajo, si es verdad. La gente que no va a la universidad no se merece una vivienda digna. Bueno, no sé quién ha escuchado este mito, pero madre mía. Elegimos una. Solo por volver al tema de Airbnb, de las plataformas de alquiler. Es un tema relevante, pero una de las razones sistémicas por las cuales esto vuelve a salir es porque hablo con los alcaldes y hablo con ellos constantemente. Muchas veces me dicen que no tienen recursos para lidiar con todos los problemas sociales con los que se encuentran en la puerta. Y el turismo es una de las formas de conseguir dinero en la ciudad para ayudar a enriquecerse y poder lidiar con temas sociales. Lo que muchas veces no entienden es que quien está comprometido a la hora de abordar todas estas unidades es alguien internacional, multinacional, es capital global. Y este dinero no va a la ciudad, sale de la ciudad. No es diferente de cuando compramos el café de Starbucks en lugar de que provenga de una tienda local. El dinero de Starbucks va a Starbucks, fuera, sale del país. Y esto es lo que tenemos que hacer con los gobiernos. Tenemos que hacerles entender que si estamos hablando de un producto de exportación, como ocurre con la vivienda, esto va a hacer que el capital salga en caso de que demos cabida a estas plataformas sociales. Y luego, por lo que respecta al tema del abastecimiento, en cada día cuando voy a cualquier sitio se habla de producir, producir. Y aquellos actores que han creado la crisis están posicionando como propia solución al problema. Y esta es una red flag, una señal de alerta clara, de peligro. Podemos utilizar estas viviendas vacías, oficinas vacías y crear vivienda. Ya se ha hecho en Berlín. Tenemos que empezar a preguntarnos, no necesitamos que el capital global nos vuelva a pagar lo que nos debe, que vuelva a pagar a las comunidades. Esto significa convertir algunas de las unidades en vivienda social bajo su propio gasto. Ruth, estoy un poco nerviosa porque creo que hay algunos de estos mitos que no tendrían que estar aquí. Por ejemplo, por lo que respecta al abastecimiento, todo tiene muchísimos más matices en este panorama político. Es verdad que la vivienda puede hacer mucho más de lo que está haciendo, estamos hablando de distribución, pero no podemos solventar la crisis sin construir nuevas viviendas. La pregunta es qué viviendas, para quién, cuánto de asequibles, etc. Y creo que esto es crítico para cualquier persona que se enfrenta al problema de la vivienda específica. Luego, los caseros. Lo siento por matizar, pero es verdad que los inquilinos también, pues hay muchos perfiles. ¿Cómo lideramos Europa con caseros que tengan una visión más social? En Europa, es verdad que a veces decimos, es terrorífico, tenemos que actuar, pero aún podemos salvar el problema. Y creo que todos estos puntos son críticos. Vamos a no dar nada por hecho, vamos a tener un debate más sofisticado para saber qué, quién, cómo, por qué. El otro tema es de los refugiados. Los refugiados no son el problema de la crisis de los sin techo, pero muchas veces no tienen hogar. Quizás no estamos teniendo en cuenta de que los demandantes de asilo no tienen vivienda muchas veces. En Bélgica hemos sacado un programa para mejorar la condición de estas personas. Bueno, la Unión Europea está haciendo oídos sordos, es muy preocupante. No se trata solamente del precio en la vivienda, sino que todo tiene un impacto en los mercados que ya no están ofreciendo un buen resultado y tenemos que lidiar con ello. Hay algunos de los mitos con los que estoy de acuerdo, pero es un panorama complicado y tenemos que lidiar con ello. Gracias, estamos llegando ya al final y hay un mito también que me gustaría abordar. Voy a darles algunos segundos para que puedan reflexionar acerca de ello y también pueden hablar durante la pausa. Bueno, ya hemos abordado este tema durante la sesión, ¿no? Pero de eso se trata nuevamente, si para defender nuestros derechos tenemos que atacar los derechos de otra persona, en ese caso no merece la pena lo que estamos haciendo, ¿no? Lelani, ¿quieres decir algo más? Creo que no es tan diferente de lo que se ha dicho antes. No tenemos que competir por un derecho a la propiedad y al derecho a la vivienda. Pueden coexistir, han coexistido durante mucho tiempo en muchos lugares, pero lo que no queremos es cambiar este derecho a la propiedad sobre el derecho a la vivienda. Sí, soy abogada, así que lo que veo en todas estas áreas que estamos tocando es que el derecho a la propiedad parece ser como el mejor valor de todos los tiempos y creo que la Unión Europea tiene que recordar que hemos buscado una prosperidad y estaba basado todo en esta idea, pero es verdad que tenemos que centrarnos en el hecho de que la vida humana de cualquier persona vale exactamente lo mismo. Este tiene que ser el centro de las ideas, volver a la base, para perpetrar esta idea, ¿no? Los propietarios no siempre disfrutan de este derecho a una buena vivienda. Muchos propietarios viven situaciones difíciles que no son compatibles con, bueno, con el derecho, con un derecho, con una dignidad, ¿no? Así que no vamos a simplificar el problema, que es bastante complicado. Bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido oradoras excepcionales. Gracias por estar con nosotros, con nosotras, gracias por desmitificar. Esto me ha dado energía para entender que tenemos que hacer algo acerca de la vivienda. Von der Leyen lo había mencionado ya, pero vamos a asegurarnos de que actuamos. La gran lucha tiene que ver con desmitificar esto de vivienda por rendimiento. Y bueno, creo que podemos insistir mucho de cara a las elecciones.